¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio. Hoy les voy a mostrar cómo ustedes pueden vectorizar un logo de una imagen que agarré en línea. Esta grúa, como de una imagen borrosa, usé CorelDRAD 6 para darle tono y que saliera más definido. Y esta imagen la usamos para unos imanes removibles. Ok, bueno, primero lo que vamos a hacer, como ven ahí, la imagen está muy borrosa. Ahora, le vamos a agregar color para transformarla en un imagen vector, que es lo que llaman. Lo primero que van a hacer con CorelDRAD 6, que es el que usamos, si tú tienes el mismo, vete aquí donde dice Bitmaps. Bueno, yo lo tengo en inglés, no sé cómo en español se diría. Pero si está en inglés, Bitmaps, entra donde dice Modelo, Model, y luego te vas donde dice Black and White, Blanco y Negro. Y ahí vas a mirar la imagen, ya, como se mira en blanco y negro. Miras esta opción aquí, dice Half Tone. Le cliqueas y le pones donde dice Line Art, o línea de arte. Y ahí como que aumenta, aquí puedes aumentarle el color. Le aumentas o le quitas, como gustes. En esta ocasión le voy a quitar menos, para que se agregue. Aún así se mira algo borrosa. Ahora lo que vamos a hacer, es, vamos a ir de nuevo a Bitmaps. Vamos a ir a Outline Trace, y entrar donde dice Clip Art, aquí. Ahí vamos a entrar. Y, como ven, ahí está más definida. Ya está transformada en un imagen vector. Ok, bueno, ya tengo las registraciones. Pues, ahí está, el primero que vamos a instalar es el color amarillo, que va a ir en la parte superior, de hasta arriba. Y luego vamos a colocar el color negro, usando las registraciones, claro. Todos esos dos colores se va a agregar en seco. Ya lo que se va a agregar, usando el Rapid Tag, va a ser el color rojo. Obviamente lo vamos a centrar, hasta que quede bonito ahí centrado. Y una cosa que les quiero mencionar, amigos, es que si ustedes quieren apoyarnos, quieren apoyar este canal, para que sigamos haciendo contenido útil para ustedes. Y lo apreciamos mucho si compran en nuestros afiliados de Amazon. Ahí vamos a poner herramientas que a ustedes les puede ser útil. Una de estas es el Rapid Tag, que no deja burbujas. Puedes empaparlo bien, y no hay problema. Si ustedes van a ocupar toda esa herramienta, desde un Squishy, una espátula chiquita, no importa. Todo nos ayuda a nosotros, y se lo agradeceríamos mucho. Pero bueno, vamos a imprimir esto, y pues vamos a ver cómo queda al final. Una cosa que yo les quiero mencionar, en lo que estoy imprimiendo esto, es que es muy importante que ustedes sepan trucos. Por ejemplo, si miran ahí la pantalla, ahorita que mande yo a imprimir esta, la parte del color negro, como miran ahí, agregué un cuadro y líneas. Eso lo hacemos para cuando estemos removiendo el residuo, podamos hacerlo individualmente. Porque si remueves todo lo que es completo, va a ser un dolor de cabeza. Bueno, ahorita les muestro a qué me refiero. Y a eso me refiero. Lo hace más conveniente, vas removiendo individualmente cada uno. Así que te recomiendo esas tácticas que uses para que, así tú puedas trabajar solo, si no tienes ayuda o si algo, nunca sabes. Así que vamos a poner la parte amarilla primero. Lo que vamos a hacer es medirla, que esté todo bien centrado a los lados. Y de la parte de arriba vamos a usar las, que son las registraciones, para alinearlo. Más o menos. Están las registraciones cortadas ahí, listos para combinar. Como les dije, el color negro va a ser el segunda etapa. La segunda capa que se va a combinar. Ahí nos aseguramos que estén bien centrados los cuadros. Ahí ya está este lado. Ahora vamos a hacer este. Y así está. Ok, ahora sigue la última parte, que es la parte roja. Y vamos a echarle rapid tag. Ahí está. Nada más le echamos una, no así demasiado, no es necesario. Nada más lo suficiente para poder centrarlo bien. Y como ven amigos, como les había mencionado, rapid tag no te deja nada de burbujas. El rapid tag lo usamos para el rojo, no miran burbujas. En cambio el negro lo hicimos en seco, miran unas cuantas. Pero todos no hay problema porque el sol las quita. Y es como quedaron ya los dos, el par, imanes. Ahora lo que vamos a hacer es cortarle las orillas. Pero eso es todo. Y muchas gracias de nuevo. Les invito a que se suscriban si no lo han hecho. Le den un like a este video. Y también manténgase muy al tanto porque vamos a hacer videos live. Nos han estado preguntando mucho sobre el Coral Draw 6. Como usamos, vectorizamos imágenes. Como podemos hacer ciertas cosas. Y vamos a hacer pronto un video live. Vamos a anunciarlo 24 horas antes de hacerlo. Para que ustedes estén sobre avisados. Y muchas gracias de nuevo. Nos vemos para la otra. Feliz año. Y feliz navidad. Por si no los había dicho. Nos vemos para la próxima. Chao. 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 Chao.